Mi vecino, ¿qué usted hace? ¿Cómo está, vecina? Ah, no, lo que pasa es que un amigo mío viene de camino, entonces lo estoy esperando aquí. Ay, sí, ese cuento aquí no lo conozca. ¿Usted cree que nosotros no estamos claros de lo que usted hace y de lo que usted se acostumbra? Ahí vive una mujer con sus niños, una mujer soltera, para que usted esté brechando ahí. ¿Le conocemos un maño? ¿Le estamos dando seguimiento? No, vecina, no es lo que usted piensa. Usted sabe que es una persona en su lado, siempre, tranquilo, que no se mete con nadie. ¿Qué pasa, vecina? Por eso le digo, porque lo conocemos. Hey, vecina. Hola, vecina. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Y los niños? Están bien. Mira, que yo pensé que usted estaba en su casa. No, yo salí un momentico. Tiene que tener ciento cuidado con el vecino Marcos, que lo vi ahí acechando en su casa. Sí, pero no creo, seguro me gustaba, porque Marcos es un hombre muy bueno. Bueno, usted sabe todos los cuentos que hay de Marcos aquí en los residenciales. Ay, vecina, déjeme su chisme. Por eso es que usted siempre vive sola. Yo no estoy en chisme. Bueno, yo solo le digo. Yo no entiendo qué es lo que insinúa la vecina, pero yo no le voy a hacer caso a eso. Este es un hombre muy bueno y ella siempre vive con un chisme nuevo. Yo no sé caso a ella. Dígame, vecino, usted es que me llama, tiene que algo bueno para mí. José Luis, ¿cómo está la cosa? Bien, dígame. Ah, sí, que te iba a preguntar si tú no tienes una amiguita disponible, un número de teléfono o alguien, pues oye, ¿qué pasa? En verdad me siento solo y tengo la necesidad de tener una mujer. Bueno, vecino, yo creo que en esa yo no lo voy a poder ayudarnos. Ah. Porque yo tengo una mala mujer mía y no se la voy a poder prestar. Sí, pero... Pero yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. Usted es un joven, un tipo joven, aparente. Salga a ver si encuentra algo bueno. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo quiero como que me recomienden a alguien para que hayan confianza. Porque usted sabe cómo está la mujer ahora mismo, que nada más lo que quieren es el dinero. Sí, pero usted no puede estar así. Usted tiene que hacer su diligencia al paso, enamórela con delicadeza, con detalle. Porque si usted se pone a llevarse algo fácil, puede causarle problemas. En esta yo no lo voy a poder ayudar. Sí, pero mire, usted no tiene que me preste algo ahí. Si no, tengo mujeres para darle dinero menos. Guau, lo que sea. Por favor. No, no tengo nada ahora, vecino. Más para adelante usted me tira a ver qué resolvió. Ahora no puedo ayudar. Está bien, y escúchame. Está bien. Guau, pero ¿qué yo voy a hacer ahora? No tengo dinero, no tengo mujer. Guau, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo estoy solo, necesito a alguien urgente. Urgente a alguien. Porque es que ya yo no puedo más, en verdad. Y la única que está sola es la vecina. Tengo que buscar la forma de pararme en la galería y hablar con ella. Total, ella con quien vive ahí es con unos niños. Sí. Déjame ver cómo la convenzo. Ay, sí, mire, disculpe. Yo la estoy llamando porque como sus hijos viven ahí, yo imagino que a usted le interesa que sus hijos se hacen bien. Y yo a este hombre, rondándola demasiado, y ya yo hablé con ella. Sí, pero ella no me quiere hacer caso. Me dijo hasta chismosa. Pero yo simplemente estoy preocupada porque como yo soy su amiga, y yo sé que a sus hijos se le importan, para que usted se dé una vuelta y hable con él. No, ella no me hizo caso. Yo voy a intentar hablar con ella de nuevo, pero ya usted sabe. Ok, como le dije, disculpe por la... Ok. Por lo menos ella es más decente que ella, porque ella, de chismosa no paso para ella. Pero yo voy a intentar hablar con ella porque de verdad que me preocupa. ¿Qué tú me estás hablando? Oye, no te metas en mi vida. Tú y yo hace tiempo que terminamos y no dejamos. Déjame tranquila. No te metas en mi vida, que yo no me meto en la tuya. Ok. Vecina. Dígame, vecina. Ay, vecina. Escúchame que venga la misma cantaleta otra vez. Mire, yo estoy muy preocupada, de verdad, con Marcos rondando por aquí. Óigame. Usted y el papá de mis hijos me tienen harta ya. Usted lo que son dos chimosos. Usted llamó al papá de mis hijos para meterle chisme. Ya yo estoy harta. Déjenme tranquila, por favor. Pero vecina. Ya no aguanto más. No son chismes. Cuídese de verdad, por favor, vecina. ¿Qué cosa? Yo le dije a él que ya no me voy a hacer caso. Pero ¿y qué será lo que esa mujer está hablando de mí? Que hasta la escuché que mencionó mi nombre. Como que yo me meto en su vida. Pendiente nada más aún de la vida ajena. Ella siempre está en un colmado tomando cerveza. Y yo cuento eso. Ni digo nada, ni me importa. Y a mí la que me gusta de la vecina de allí, me gusta la de allí. Y esa de aquí me tiene loquito. Esa de verdad es la que yo quiero. Y me la voy a dar. Ay, Sheila. Ay, mira, yo estoy tan preocupada. ¿Qué te pasó? Dígame. Ay, mira, ahí anda Marcos. Te está de la vecina Mary. Ay, Dios mío. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Usted sabe que esa mujer vive sola con sus hijos ahí? Sí. Él parece que le está dando la oreja. Yo fui, la aconsejé porque lo encontré brechando en la verja. ¿Qué? La aconsejé a ella, mi amor. Y lo que me dijo fue que yo era una chismosa y que él era un santo. Ay, Dios mío. ¿Por qué será lo que le está pasando a esa vecina? Pero realmente que ella no se lleva de consejo. Porque incluso ese hombre recientemente salió a estar en la cárcel. Y ella con dos hijos y sola. Y ese hombre metido ahí. Ay, Dios mío. No, lo bonito del caso es que ella ya mató al esposo, al ex, al papá de los niños. Sí. Ay, ella me comió por eso. Pero yo lo que estoy buscando es que a esos niños no le pase nada. Ella tampoco. Tú sabes lo sucedido. Claro que sí. Dios libre a ella y a esos niños. Mira, que el Señor, ojalá que Dios como que le aclare la mente a ella. Porque ese incluso ese hombre vive saltando de mujer en mujer. No, eso es lo bonito. Que a él le gusta a toda la mujer del barrio. Claro que sí. Y con dos se pasa de fresco. Ay, Dios mío. Bueno, Dios libre. Y que esa mujer no pase una desgracia. Y yo no sé qué ella está pensando realmente porque yo estoy cansada de hablar con ella. Y a ella de verdad que sí. Y lo que ha hecho es ofenderme. ¿Qué? Y diciendo que yo me meto en vida ajena. Yo no me meto en vida ajena. Simplemente me estoy preocupando por ella. Bueno, vecina. Yo no sé a ella. Bueno, gracias. Yo la envío, te sabe. Seguimos después entonces. Está bien. Yo me voy a ir para mi casa porque yo de verdad ya no puedo seguir diciendo más nada a ella. Pero usted manténgase a la vista. Claro que sí, vecina. Gracias. Cuídese mucho. Usted también. Nos vemos. Bye. Vecina, le iba a decir, usted vive sola ahí, ¿verdad? Sí, vecino. Ah, porque cualquier cosa que necesite en la casa, sea electricidad o plomería, yo sé trabajar todo eso. Ah, ¿verdad, vecino? Sí, pero que oye, ¿qué pasa? Usted vive sola y es bueno cuidarla. Porque hay muchos malhechores a veces que uno no sabe. Sí, vecino, pero ya lo tomaré en cuenta. Si usted quiere, usted me brinda un cafecito y ahí hablamos y nos conocemos bien. Sí, vecino, le puedo brindar el cafecito, pero tenga en cuenta que hay unos rumores por ahí. Usted sabe las malas lenguas, aunque yo sé que es mentira, pero usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los rumores? Anda unos rumores por ahí. Yo le contaré más adelante. Pase al cafecito y hablamos. Ah, está bien. ¡Vecina! 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 ¡Ayúdame, vecina! ¡Más que me quiso hacer daño, vecina! ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video.